Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Yo soy Raquel Cejas, la delegada de las armas. Paso a comentarle las tareas que se han realizado en la unidad sanitaria. Hace un tiempito atrás se colocó un motor, porque en la zona tenemos varios cortes de energía eléctrica, así que bueno, tenemos un motor que sirve para esa necesidad. También se hizo la instalación eléctrica casi nueva de toda la unidad sanitaria en lo que es la construcción para la colocación de ese motor. Después se realizaron varias obras con lo que es, se cambiaron las cañerías de agua, tanto de agua fría como de agua caliente. Después de ahí se refaccionaron los dos baños, el baño del público y el baño de los miembros de la unidad sanitaria. Se refaccionó tanto lo que son los sanitarios, las instalaciones, tanto de la cocina, se cambiaron los pisos, se cambiaron los revestimientos, hubo nuevos sanitarios y nuevas griferías, y después todo lo que es la pintura interior y exterior. Bueno, próximamente están por iniciar las obras del colector cloacal en la localidad de las armas, para una capacidad, bueno, tiene una gran capacidad. En este momento las armas cuentan con 505 habitantes en la zona urbana. Este colector cloacal ya se inició hace un mes, un mes y medio atrás más o menos, con la medición, ¿sí? Se realizó la medición y, bueno, se colocó un cartel y próximamente se está por instalar el obrador, más o menos a unos metros de la delegación municipal. Así que, bueno, estamos con mucho entusiasmo y muy contentos por eso. Bueno, todas estas obras se han realizado con el apoyo, bueno, del municipio, obviamente, que en Matías siempre uno le consulta, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y, bueno, siempre está, siempre está, siempre está dando una mano a la localidad de las armas, a las instituciones y también agradecer a los miembros del gabinete. Bueno, obviamente que sin ellos nada de esto sería posible. Y otra cosita que quiero recalcar también, y aparte estamos muy, muy contentos porque eligieron a la localidad de las armas para la instalación de un parque eólico. Sabemos que se estuvo estudiando y la zona es la beneficiada en eso. Como ya de público conocimiento, se van a instalar 13 molinos de viento, que es muy bueno la energía renovable, ¿no? Muy contento y, realmente, una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y, obviamente, todo el proyecto que se va a abordar, como todos sabemos, en las armas. Hemos trabajado fuertemente en todo lo que es la parte de, bueno, municipios sustentables. Nosotros estamos dentro de un trabajo importante y, obviamente, desde el Ministerio de Medio Ambiente, estamos dentro de los 10 municipios a nivel nacional, en donde estamos trabajando toda la parte sustentable y, como todos sabemos, en nivel provincia también estamos, bueno, siendo valorados por todo lo que venimos haciendo. Obviamente que esto haría, obviamente, un punto muy importante, que es lo que nos diferenciaría de muchos municipios, que es al tener lo que es la energía eólica que sería sustentable, ¿no? Todos sabemos lo que significa Pampa. Es una palabra que transmite fuerza con su solo sonido. Pampa. Pampa nos dice tierra. Nos dice bravura. Nos dice gauchada. Nos dice, acá hay equipo. Acá hay bandera. Y ahora, Pampa también nos dice energía. Energía joven y emprendedora. Generadora de 3.433 megavatios de energía eléctrica. Que llega a 2.900.000 usuarios por una red de transmisión de 20.652 kilómetros. Que busca donde no hay, porque sabe que va a encontrar. 25.000 barriles de petróleo y 8 millones de metros cúbicos de gas por día. Una energía responsable e integradora. Una energía que viene y va. Que da y da y da. Pampa es energía en todas sus formas. Pero principalmente, es esa energía que hace falta para tener más energía. Pampa. Energía para crecer. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Y respetá las sendas peatonales. Usar casco, salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Polideportivo Municipal. Nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio de primer nivel. Con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva como merecen ellos. Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera fueron pulidos, reparados y laqueados. Quedando apto para deportes de alto rendimiento. Todas sus paredes pintadas a nuevo. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. Nuestro poli luce totalmente renovado. 2020 grando No 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 기분 Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Ya llega el tercer encuentro de payadores en Maipú. Gustavo Abello, Carlos Marquezini, Jorge Alberto Zocodato, Nicolás Membriani, Pedro Soboidet, Alberto Smith, Domingo 15 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, entrada libre y gratuita. Organizan Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Organizan Secretaría de Cultura, Número 15 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, y, por lo tanto, no, 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 no. Organizan Secretaría de Cultura, Número 15 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, y, por lo tanto, no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Facebook, municipio de Maipú, Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Muy buenos días a todos. Estoy en representación de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo. Y queremos invitarlos a nuestra Feria del Libro, edición 2018. En esta oportunidad la Biblioteca cumple su aniversario número 52. Y bueno, tiene esta propuesta para todos los maipuenses, que es la Feria del Libro, que va a ir desde el 9 de julio hasta el 13 de julio inclusive. Se va a desarrollar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, como todos los años. Y bueno, tiene propuestas de las más variadas, desde charlas, talleres de arte, artistas locales. También contamos con la presencia de Andrea Milano el lunes 9 de julio en la apertura, a las 19 horas. Una escritora de carácter nacional, una escritora de novelas. Muy interesante toda su bibliografía. Y bueno, aquellas personas que se quieran acercar, que la quieran conocer, que quieran conocer su género, su estilo. También es una oportunidad para aproximarse a las novelas que ella escribe. Y estamos muy contentos, la verdad, de poder invitar a todos los ciudadanos de nuestra ciudad a ser parte de nuestra Feria, que estamos organizando ya hace unos días. Y los esperamos gustosos. Entonces, del 9 de julio al 13 de julio, de 12 a 1 y de 2 a 7 de la tarde. Muchas gracias. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.